La empresa alemana Siemens para la ampliación de la termoeléctrica del sur. Uno de los objetivos a futuro que tiene este proyecto es el de poder generar energía eléctrica que no sólo vaya a satisfacer las necesidades del consumo interno, sino que se produzca tanta energía eléctrica que hasta se pueda exportar. El 2019 tenemos que estar inaugurando la producción de 480 megavatios acá en Yacuiba. La empresa alemana Siemens, con la que el gobierno firmó el contrato de ampliación, se limitará sólo a la construcción de la planta hidroeléctrica del sur, que deberá concluir hasta el año 2019. Esta inversión, casi de 400 millones de dólares, no es con la plata de Siemens, es con nuestra plata, con las disculpas del embajador de Alemania, con las disculpas de los trabajadores de Siemens. Y tenemos que entender eso, porque tenemos la mentalidad, disculpenos, hay una mentalidad. Cuando viene una empresa, piensa que ellos son dueños. No, aquí no son dueños ellos. Y es que con tanta inversión para este proyecto de la ampliación y construcción de la planta hidroeléctrica del sur, la misma entra en la agenda 2020-2025, que pretende generar 6.000 watts, 3.000 para el consumo interno y 3.000 se vayan para el consumo de países que vayan a requerir de energía eléctrica boliviana. Pero tenemos tanta potencialidad en plantas hidroeléctricas, en energía limpia, llamado así como solar, la eulic, la geotérmica, las termoeléctricas, y poco a poco se han reunido los técnicos, ahora no solamente me plantearon generar 6.000 megavatios, a 20-25, sino 10.000 megavatios, compañeras y compañeros. Este proyecto forma parte del Programa de Desarrollo Económico y Social 2016-2020. Como un objetivo estratégico, plantea el potenciamiento del sector eléctrico para satisfacer la demanda interna y generar excedente para la exportación.